Bienvenidos una vez más al mejor puto show de internet, así es, estamos en la cobertura del evento más grande de videojuegos L3 Y en donde lo estamos viviendo en el mejor puto canal de Twitch, así es, ya pueden ir a seguirme a la cuenta que Ya llevamos dos directitos y según la percepción de la gente, dicen que la experiencia es solo brevemente traumática, se la pasan de puta madre ¿Y qué podemos esperar del mejor puto youtuber de la plataforma? Pues tal vez el mejor puto streaming de la plataforma de Twitch Así que vayan, el Vigos Pérez, estamos cubriendo L3 No paro de crear contenido, la neta es que siempre me sorprendo de lo bueno que estoy haciéndolo ¡Ay, ajá! Y el día de ayer recibimos la conferencia de Ubisoft, así es, bastante ZZZZ, pero con sus sorpresitas Y obviamente yo cubrí absolutamente todo y aquí les traigo el resumen por si ustedes se lo perdieron Pero aún así, aunque yo les traiga el resumen, vayan a los perros directos, certificaciones gamer No, la verdad es que me la paso de huevos y ahí podemos tener una interacción, pues ya saben, más de compas Porque si bien saben que aquí los leo bastante, allá pues nos la pasamos hablando, ustedes me cuentan sus mamadas, yo les digo qué pedo, etc, etc, vayan a Twitch Ahora sí vamos a ver qué nos trajo los culerampios de Ubisoft Books, a ver qué nos trajeron en este 3 ¡Acércate viejo, acércate! Empezamos la conferencia con Rainbow Six Extraction La verdad es que al principio me pareció bastante raro el videojuego, ya que Rainbow Six, pues ya sabemos que se trataba de pendejadas de ladrones contra policías En el cual el juego de estrategia en algún punto era bastante importante Ahora con Extraction lo que podemos ver es simplemente un desvergue con zombies, aliens, pedos de Stranger Things raros Que la neta, en mi opinión, siempre era muchísimo más divertido el pedo de Rainbow Six, el de antes La neta es que yo no compraría esta expansión del videojuego Porque así es, no es como que sea un pedo diferente, simplemente es una expansión del juego ya establecido El cual nos trae una nueva modalidad, ya saben, de matar aliens Tuvimos bastantes nombres de los monstruos, las armas, cómo se juega Y miren, la verdad es que yo lo vi como un Led for Dead, pero lenteja Así es, lenteja Led for Dead era rápido, era preciso, era mamalón Y este es como de tener la jugabilidad de Rainbow Six Y simplemente le metió aliens o zombies Así que, ñe, ñe ¿Pero qué ha pasado? Después de esta mamada nos mamamos un comercialote de una aplicación, programa, etc, etc Semi videojuego que se llama Rock Smith Así es, un nombre bastante rarón Todo parece indicar que teníamos el regreso de los pedos como Guitar Hero más o menos Pero la realidad es que no es tanto así De hecho, en el streaming estábamos pensando que nos estaban metiendo un comercialazo y la gente me decía Vigo, ya quítalo, pues es que no puedo quitar algo que realmente lo metió Ubisoft O sea, es una mierda, yo lo sé Y así es, tuvimos esta pendejada que pues se trata como de un pedo que tú conectas a tu guitarra Tu guitarra se ve en la pantalla, te ayuda a tocar, tú puedes descargar los covers de otra gente Ver más o menos cómo le hizo, ¡un pedo inmenso! O sea, hagan de cuenta que cambien a todos sus putos maestros de guitarra Porque ustedes obviamente quieren ser rockeros Y pues descarguense esta mamada O sea, yo pensaba que era el regreso de pues los rock band o algo así, algo divertido Pero no, nos mamamos un comercialote de una aplicación que te enseña a tocar guitarra No sé qué tenga que ver con los videojuegos, simplemente de la verga ¿Qué hiciste? Cuando la conferencia se empezó a poner mínimamente decente Tuvimos un videojuego de deportes extremos Riders Republic se supone que es un pedo bastante original, yo lo diría así Digamos que qué pasa cuando combinas a un puterísimo de gente en una partida Unos van en bicicleta, otros van en tabla de nieve O sea, es como una patineta de nieve Y otros güeyes van planeando Se supone que todo eso va a ser como en un rally Donde por lo que yo entendí todos esos güeyes están en el multijugador Entonces, hay un desmadre, cada quien tiene que llegar a la meta Y la verdad es que se ve bastante bien Me recordó mucho al pedo de Tony Hawk, pero con mejores físicas aún Entonces podríamos decir que esta mamada es el primer intento de un Battle Royale Así es, pero de deportes extremos El concepto en mente suena bastante bien Vamos a ver cómo termina saliendo el juego Pero ya sabemos que va a ser como de esas mamadas Que contrata el servicio de Game Pass y ya te viene ahí seguramente Yo la verdad a este juego sí le daría yo creo que sus 7 Sus 7 porque se veía divertido Y la conferencia apenas como que ¡ay! Y empezó a avanzar Pero bien, bien, ese bien Hey, that's pretty good Después otra vez bajamos el nivel con noticias de Rainbow Six Solo para decirnos que ya integrará Crossplay en el juego Sí, como lo juego mucho Ubisoft Gracias por integrarle Crossplay Digamos que si tu compa tiene un Xbox y tú un Play Ya se van a dejar de pelear chamacos pendejos Y por fin se pondrán a jugar como amigos Así es, el Crossplay solamente integra pues que todas las plataformas en donde se encuentre el juego Puedan comunicarse y besarse sus bocas Así que bueno, hasta Google está y está en el Crossplay O sea que, que poca madre Después el streaming se puso bastante homofóbico La verdad, la banda que estaba ahí estaba diciendo una sarta de barbaridades Que si dijera me van a ir a la puta cuenta de por vida Porque tuvimos el videojuego de Just Dance De hecho yo dije por ahí que, que lo presentara Charlie de a medio Yo sin saber que la morra tiene No lo voy a decir, que se quede en el streaming Los que estuvieron ahí saben a qué me refiero con eso Y tuvimos a un señor de pelo rosa que nos mostró el juego de Just Dance 2021 Y ya, o sea, integra 40 canciones nuevas Y wow, no puedo esperar a jugar Just Dance Me encanta ese videojuego ¡Ya basta, Freezer! Se presentó la expansión de Assassin's Creed Valhalla Que de hecho yo ya había dado la noticia Así que no le daré más vueltas Esta expansión obviamente aumentará las misiones del pedo Y será completamente gratuita Y pues ya, o sea, solamente tuvimos ese pedo de Assassin's Creed Valhalla Le siguen dando contenido Y con eso quédense, porque no hay más Vaya, vaya, hijo de tu puta madre Después tuvimos un tráiler cinemático del pedo de Far Cry 6 Donde podemos ver al actor que le dio vida a Mob Gideon en The Mandalorian Que por cierto es un puto actorazo Lo que sea de cada quien, puto actorazo Entonces nos pusimos en modo Chiapas Y vimos el pedo de la selva De repente ahí ese güey le metió balazos a la gente Y de repente pues nos dimos cuenta De que el juego hace mucha alusión A los estados del norte de la Ciudad de México Con mucha delincuencia Además de esto Far Cry 6 nos incluirá un Season Pass Así es Por más raro que suene Integrará un Season Pass Que nos pondrá en la piel De los villanos de la franquicia Que de hecho realmente de Far Cry Lo mejor que tienen es eso Saben sus putos villanos Porque desde el Far Cry 3 Que por cierto Es un gran juego Pues los villanos eran lo que más salía ahí a la vista Y la neta es que eso estuvo muy chingón Además de integrar el pedo de Far Cry Blood Dragon El mejor Far Cry de la historia Es como si Far Cry se metiera DMT Y se pusiera hasta el pito Y fumara mucha marihuana Blood Dragon Ahí está con un soundtrack Que te cagas Wait a minute Y por más raro que suene Tuvimos presencia de Nintendo Así es Pero no tal vez como todos lo quisiéramos Siempre lo queremos ver brillar al cabrón Pero esta vez regresó con sus putos amigos Los conejos culeros Los Rabbids Así es En el juego Mario & Rabbids Sparks Who Pinche nombre más puto raro Pues tendremos la misión Otra vez de encarnarnos Con los pinches conejos O con Mario Bros Y pasar misiones La verdad es que yo Al principio le tiré mierda al juego Pero la realidad es que se ve bastante bien gráficamente Podemos ver a Mario hacer un chingo de cosas Además de que los Rabbids Pues se hacen cosplay Así como de culero de NESA Pero de los personajes de Mario Yo la verdad es que este juego Lo veo bastante bien Lástima Que solo sea para las plataformas de Nintendo Ni pedo Pero se ve bien A Chile sí se ve bien Se ve como el Mario Odyssey Más o menos así en gráficos Nada más en gráficos Vamos viendo que sale Pero ya les digo yo Que no va a ser un mejor juego de Mario Ni de pedo Y terminamos la conferencia Por lo más alto Ya que es esa Ya que pudimos ver un videojuego Basado en las películas de Avatar Así es Esta mamada nos mostró Un trailer cinemático Bastante vergostrófico He de decirlo Donde pudimos ver La flora y la fauna Además de ver El desmadre que hacen los humanos Contra los Navi O Navi No me acuerdo como se llamaban Los culeros azules altos Ya saben De momento no sabemos nada Solamente que va a llegar A plataformas de nueva generación Y hasta el siguiente año 2022 La verdad el evento acabó Bastante arriba Porque si bien estaba Medio de la verga Y la gente me decía Vigos ya me aburrí Yo les decía Cabrones Es su primera vez en el E3 Pues empiezan a acostumbrarse Porque cada año Existen este tipo de conferencias Pues la verdad es que La conferencia de Ubisoft No estuvo tan mala Como parece O sea si bien estuvo bastante Ubisoft todo el pedo O sea que Ah si me muestras un juego Medianamente interesante Pero bueno La verdad es que yo Esta conferencia La calificaría con un 6.5 Casi llegando al 7 Porque terminó bien Ese pedo de Avatar Y lo de Far Cry Suena muy chingón El pedo de los deportes extremos Está de huevos Y el juego de Mario Y los Rabbids La verdad es que se ve Bastante bien Para ser los putos Rabbids Los personajes más mierderos Así que bien Ubisoft Ahí tienen su resumen De la conferencia Quiero saber Ustedes que opinaron Si es que la vieron Y los veo en Twitch ¿Por qué? Porque al rato Vamos a cubrir La conferencia de Xbox Así que ahí los veo culeros Elvigo Pérez En Twitch En vivo Xbox Vamos a ver Halo Infinite Y sus gráficas culeras Aquí vamos